Yo solo quiero decir que estoy contento de que Irán esté haciendo pagar el genocidio que cometieron los sionistas, como Netanyahu, en Palestina. Asesinaron a niños, a ancianos, a mujeres, destruyeron hospitales, cuelas, viviendas, sin haber, sin haber, de la misma manera, con la misma moneda. Primero que todo, no hay ningún genocidio, pero, whatever, ¿cómo está haciendo pagar Irán? ¿Qué le ha hecho Irán a Israel? Está atacando a los puntos militares clave de él, que son más decentes en la guerra. Deben ser un punto que atacaron. Son genocidas. Son genocidas y lo van a pagar. Deben ser un punto que Irán atacó. Aquí o donde sea. Jamás es el que tiene en su carta fundacional un mensaje de odio y genocidio a los judíos. Y eso está incorrecto. Todo el mundo vio el genocidio, todo el mundo vio el genocidio en Palestina. No, no, no. No se justifica bajo ningún punto de vista con palabras vacías, como la que dice esta chica. El mundo vio por televisión, por redes sociales, por todos lados, cómo destruyeron el futuro de jóvenes, de niños, cómo mataron a los padres de esas criaturas, cómo mataron gente. No importa lo que diga, la verdad, la verdad caerá sobre ustedes, como están cayendo los misiles de Irán. Así caerá la verdad. No sabes la palabra genocidio. Así que siga mintiendo. No sabes la dimisión de la palabra genocidio. A ver, te quiero preguntar algo, ¿sí? No, no, no. Palestina libre. Es que este escenario, esta escena es muy graciosa. Escucho. Libre de jamas. ¿Cómo es tu nombre, el hombre? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿De dónde eres? Juan. De Argentina. Juan de Argentina, ¿tú eres musulmán? No, soy católico, apostólico, romano. Listo. Tenemos a Juan, un católico de Argentina, que está diciendo que Israel es los malos, y tenemos en la misma conversación a una musulmana, Shia, que es la religión de Irán, que ella misma dice que el gobierno iraní está haciendo mal, que jamás son los malos. Si tienes la escena tan graciosa, las personas que son, que tienen un mayor conocimiento en detalles, y lo viven de su día a día, porque ella es musulmana, Shia, ella sabe que es Ayatolá, y ella sabe todas estas escuelas, y ella sabe cómo es el conflicto, ella desprecia eso. Es una farsante. Tú, que eres el católico en Argentina, el ignorante, que ni siquiera sabe que... Juan, Juan, dime cuál es la definición, Juan, Juan, espera, puedes poner un poquito de paciencia, dime la definición de genocidio, ¿qué es un genocidio? Eso no es un genocidio, esa no es la definición de genocidio, Juan, eso no es la definición de genocidio, estás usando palabras que no sabes qué significan, no importa la definición, no importa la definición, entonces si yo voy y, no, entonces si yo voy y me mato un mosquito, hice un genocidio de mosquitos, ¿cómo que no importa la definición, Juan? Juan, activa un poquito el cerebro, y dime cuál es la definición de genocidio, estás usando palabras que no sabes, Juan, a ver, Juan, dime, Juan, una pregunta, corran, sigan corriendo, una pregunta, Siria, Juan, deja, espera, aguántate, aguántate el llanto por un segundo y escucha, dialoga como si fueras un adulto, escucha un poquito, yo estoy tratando de escuchar tus posturas, me di cuenta que no tienes ni la más mínima idea de qué estás hablando, quiero preguntarte a ti, dime con paciencia, sin llorar, ¿qué? Dime en Siria, por ejemplo, que han masacrado a medio millón de personas, ¿eso es un genocidio cometido por Siria? Juan, aterriza, se fue a buscar un diccionario a ver qué es, ¿qué quiere justificar, que mataron a niños palestinos? Juan, dime, que Siria haya matado a medio millón de personas, ¿es un genocidio? Juan, pero puedes tener una conversación de adulto como si tuvieras un poco de intelecto, no, te estoy explicando, yo te estoy explicando por qué no hay ningún genocidio, te estoy explicando por qué no hay un genocidio, tú estás tratando de explicar algo sin sentido, sí, yo soy sionista, estás a la bandera de Israel, mi amado país, soy sionista, pero mi pregunta a ti es muy sencilla, pero no tienes ni siquiera la facultad de responder a una pregunta tan sencilla, son asesinos, ¿no puedes responder a una pregunta tan sencilla, Juan? Juan, aparte, aparte de decir palabras que no sabes qué significan, ¿qué cosa quiere que responda? Siria matando a medio millón de sirios, ¿es un genocidio? Juan, pues, pues, por favor, ¿cuántos años tienes, Juan? Juan, ¿cuántos años tienes? Ustedes son criminales, bombardean refugios, bombardean refugios, refugios de gente inocente, van a matar gente ahí, manga de cobardes, ahora se, ahora se están cagando porque Irán le está bombardeando todo, están pagando lo que hicieron. Juan, ¿cuántos años tienes? Sí, pagándolo. Me pasa eso en su mundo, en su mente. Tengo 15. 15, ok, bueno, eres un niño, bueno. Tengo 15 años. Ok, Juan, a tus 15 añitos de edad, a tus 15 añitos de edad. Si Siria mata, si el gobierno sirio en su guerra ha muerto 500 mil personas, ¿eso es un genocidio? Está en shock. Ustedes justifican, quieren justificar lo que están haciendo, no lo van a poder lograr, la verdad. Bueno, Juan, no, no tienes el, bueno, eres un niñito, aunque yo a los 15 años, yo a los 15 años ya tenía más facultades que más que tú tienes, pero no te juzgo. Ni de bronce, ni de plomo, ningún escudo le van a alcanzar, van a vivir asustados, cada vez que escuchan una sirena, cada vez que escuchan una sirena se van a mear, se van a cagar en los pantalones, van a vivir traumados, van a vivir por asesinos, y vos, mujer, vos sos bien sionista, sos bien sionista, te fijé en tus redes sociales, y sos sionista, te estás actuando, te estás actuando para hacer que llamar al pueblo de Irán, ¿entendés? Somos musulmanas, y vas a revisar la patina, y tú vas a ver que no es sionista, y qué, seas sionista o no seas sionista, tú todo lo que tienes es lanzar falacias ad hominem. Es la porquería que existe en el mundo, el sionismo es la fe porquería de personas que existen en el mundo. Bueno, en fin. ...de vivir en un país, por qué quieres negarle a otras personas que tengan un país, un territorio fijo, por qué quieres hacer eso, eso es una mente de opresor, eso significa que eres un buen opresor, y no importa lo que diga, no importa, no tienes temor de Dios, yo sé lo que soy. Ella nos acaba de dar toda una clase sobre el islamshita, nos citó hadices, nos citó, o sea, ella nos explicó las ramas del islamshita, ahora tú vienes a decir que ella no... ... ... ... Bueno, Juan, gracias por haber participado, Juan, Juan, ya entendimos, hiciste el ridículo, tuviste tu oportunidad de justificar tu causa, hiciste el ridículo frente a cientos de personas, y este video lo van a ver miles de personas, para que todos los presentes vean cuál es el bando, cuál es el nivel de aquellos que están en contra de Israel, ustedes son unos forros, ustedes son unos sionistas, como si eso fuera, ustedes son esto, ustedes son aquello, ese es el nivel, bueno, Juan, bueno, Juan, tuviste tu oportunidad, hiciste el ridículo, no, 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 es que nada, eso está pasando, eso pasa en tu mentecita de niño de 15 años, eso no está pasando, tú se estás imaginando escenarios inexistentes, en todo caso, en todo caso, Juan, un saludo, pues, la puerta está abierta para ti, ya que hiciste el ridículo y no explicaste nada, en verdad. ... Bueno, Juan. Bueno, para el público, vean en verdad la diferencia, Nur, una mujer musulmana, shia, que nos acaba de citar, nos dio toda una clase de cómo se compone el islam shiita, etc., y ella tiene su postura, ella escucha otros ángulos a Francisco Gilwhite, que él tiene puntos de vista que suelen ser muy desafiantes, incluso para un musulmán, y Nur tiene la valentía intelectual, la honestidad intelectual de afrontarse a ideas distintas, pero acá tenemos a Juan, católico de Argentina, que no tiene ni pepino de idea, niño de 15 años, que seguramente todo lo que sabe del conflicto es lo que vio en TikTok, de páginas que seguramente tergiversan la información, inteligencia artificial y todas esas idioteses, y cuál es la gran diferencia, que Nur, que yo estoy seguro, Nur, acá tú no estás a favor de la guerra ni nada por el estilo, pero estamos de acuerdo que el extremismo como de Hamas no es bueno, extremismo como del gobierno iraní no es bueno. Por otro lado, tenemos a Juan, que los malos del paseo es el país democrático que fue atacado simplemente una mañana por ser judíos, y esa es la narrativa que él defiende porque no sabe de estos temas. Señores, bienvenidos a entender por qué las personas están en contra Israel y por qué otras personas. No. Antes que nada, quiero hacer un saludo a Aníbal. No quiero ser grosero, pero el gobierno de Irán y sus fuerzas armadas no le pueden hacer frente a Israel, ni en sus sueños. Me da vergüenza que sea argentino este pseudo humorista adolescente neonazi. Sí, sí, de verdad que mi ley debe estar avergonzado de tener un compatriota de ese nivel. Gracias Aníbal por tomar parte. Nur, también a ti. Gracias, te envío un saludo. Gracias por participar y espero que podamos dialogar temas más polémicos en otra ocasión. Claro, nada más otra cosa. Alaxa está en el cielo, no está en Jerusalén. Y quiero decirle a todos los musulmanes que están aquí presentes que nuestros imames infalibles, la descendencia del profeta Muhammad, en sus narraciones, en nuestros libros, menciona que Alaxa está en el cielo, no en Jerusalén. Y no sigan repitiendo esa falacia porque así es como han empezado a tener disputas por un lugar que es una ciudad santa, sí, pero no es de las primeras para el Islam, como para que se pongan a estar de aferrados, a querer quedarse con Jerusalén, porque Alaxa está en el cielo, lo dicen los imames infalibles, está en nuestras narraciones. Entonces, lo siento, no, no pueden seguir con esa mentira, no pueden seguir admirando a Mara Aldiatar y a Dubán, que han traicionado al profeta Muhammad, que han martirizado a la hija del profeta Muhammad. No pueden seguir con todas esas mentiras, y Alaxa está en el cielo, no lo dijo el hijo del vecino de Nosexén, lo dijeron los descendientes de purificados del profeta Muhammad. Alaxa está en el cielo. Y también vi otra película, la pregunta aquí de un chico, que decían que falló Israel. ¿Qué importa en que haya fallado Israel el 7 de octubre? Lo que importa aquí es que lo que pasó no debió de haber pasado. ¿Por qué? Porque los musulmanes deberían tener ética, valores, y no lo tuvieron cuando hicieron eso y se metieron a hacer una... Eso sí fue por idea de genocidio, genocidio. Eso sí fue ¿por qué? Por odio a los judíos. Y no puede ser que un musulmán haga ese tipo de cosas. Yo vine aquí a decirle a los musulmanes que es monstruoso, es aberrante, es incongruente todo lo que han hecho, puesto que musulmán significa someterse a Allah, someterse a Dios. Y ustedes que apoyan ese tipo de bestialidades no se están sometiendo a Dios. Ajá. Y cuando venga el doceavo imán, con ellos van a tener... Ustedes van a tener que dar cuentas ante el doceavo imán, que va a ser mandado por Allah, por esas bestialidades que han hecho. Bueno, yo soy de la facción shia. Un musulmán significa ser obediente y someterse a Allah, no someterse a Amin al-Hosseini. Jamás lo dice. ¿Y qué están haciendo? Se están sometiendo a ese señor, a sus pensamientos, a su ideología de odio, para actuar con base a eso. Y entonces, ¿en dónde están quedando los que dicen que siguen la sunna del profeta Mohammed, los sunnis? ¿Me permites hacer la pregunta entonces? ¿Dónde está quedando eso? ¿Quién vendría siendo el ayatollah para ti? Yo no soy de la escuela usuli y muchos shias duodecimanos no somos usulis. Quiero comentar que la escuela... que los shias duodecimanos tienen dos escuelas, tres, que es la usuli, donde ellos... están primero los shias duodecimanos, luego hacen la escuela usuli, donde empiezan ellos a hacer eso de grados académicos, que es ser como sheikh. Estudian como tipo kalam o teología. Sheikh, huyatul islam, ayatollah, gran ayatollah, que son los maryas, que son jameneí y todo eso. Y hicieron eso de los turbantes blancos, para los que no sean como descendientes del linaje de la familia del profeta. Y los del turbante negro, que según descienden de ahí, ¿no? De ese linaje que asciende hasta la familia del profeta, el profeta. ¿Vale? Entonces, pueden esos del turbante negro haber estudiado teología o pueden haber estudiado medicina, etcétera. Pero en este caso yo no soy de la escuela usuli y muchos no somos de la escuela usuli y los maryas no son nuestra autoridad. Jameneí no es nuestra autoridad, no seguimos a jameneí, es más, muchos estamos en contra. Es más, de los mismos usulis están en contra de jameneí, de su forma de actuar. Entonces no son todos. Y yo quiero comentar aquí que muchos siguen a jameneí ni siquiera son musulmanes. Muchos apoyan a jameneí ni sin ser musulmanes siquiera. Y muchos apoyan a jameneí siendo sunnis y muchos apoyan a jameneí. Este, pues así, o sea, porque sí, porque, como dices, hay un, los protocolos del sabioción y ya hicieron una mala campaña contra, contra los judíos. Entonces, nada más por qué sí apoyan a jameneí. ¿Cuál es el futuro de ese gobierno, en tu opinión? Yo creo que los mismos iraníes, muchos están en contra de eso y yo creo que va a acabar porque están en contra de lo que ha hecho jameneí. Están muchas personas, dicen ellos que porque se infiltró la cultura occidental allá, pero ¿por qué echan la culpa a todo de, a los gobiernos occidentales? Si la gente estuviera de acuerdo, no permitía, la gente no haría caso a otros gobiernos, pero la gente está inconforme. ¿Por qué? Porque una espiritualidad debe tener una motivación intrínseca. No forzar a las personas a creer o hacer algo, porque ahí es cuando vas a crear esa resistencia. Van a crear una aversión y es lo que está pasando. Wow, Nur, lo que dices es sumamente revolucionario. Yo creo que voces como las tuyas deberían ser más escuchadas. Estoy seguro que no estaremos de acuerdo en muchos otros temas, pero me parece muy interesante escuchar este ángulo del Islam Shia, que no es lo que suele escuchar en los foros que hacen ruido en, ¿sabes? Medios de comunicación y todo esto. De verdad que me parece muy interesante. Agradezco que hayas tomado parte en hablar. Y bueno, te deseo éxito y que espero que en próximas ocasiones podamos hablar también. Sí, sé que ya tienes tiempo contado, pero también quiero decirle que los Shias tenemos diferentes libros a los sunnis y en los libros Shias no hay narraciones de odio hacia los judíos. No lo hay, ¿vale? Y si en el Corán dice algunas hayas, dicen algo de los judíos que probablemente no es muy agradable, pero también así lo dicen a los mismos musulmanes, o sea, a la gente en general, y no está diciendo que todos los judíos, pero como está ese odio en los judíos dicen, mira, lo que dice es todos, y no es cierto, porque sabemos que hay musulmanes que no son buenas personas, hay católicos, hay cristianos, hay judíos, hay todo, buenas y malas personas. No importa que diga que hay que humillar a los judíos porque también dice cosas sobre los musulmanes. No, pero no dice que hay que humillarlo, o no sé si tengas la haya. Sí, sí, sagrún, sagrún, humíllelos, para que sean humillados. No, pero eso ha de ser el libro sunnis, porque eso sí te quiero comentar, que en los libros sunnis es donde dice... Ajá, por eso tienes la haya y el número. No me acuerdo, pero creo que es 929, algo así, no me acuerdo. Bueno, a ver, voy a verificarlo, pero sí les quiero comentar que en la carta fundacional de Hamas está un jadis donde dice, un jadis feo, ¿no? Donde dice que el árbol y que unas piedras y no sé qué tanto, o sea, eso está en Zajibujari o en Muslim, no sé. Está en varios lados. Pero, ese es un jadis que está muy feo, no está en los libros shias, no está, y yo quiero decirles a todos que eso está mal. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado, la facción sunnis se han encargado de seguir a Omar al-Jatab, a Abu Bakr, el primer califa, que fueron traicioneros del profeta Muhammad. Y ellos empezaron a hacer, a partir de ellos empezaron a hacer un libro sunni, de la facción sunni, que hasta el momento, si quieren entrar a la página, hicimos un mapa de las escuelas sunnis, Omaristas, shias, y de ahí es donde desemboca los wahabis, la salafi yihadista, no sé si podemos decir aquí la palabra, y Alka y los hermanos musulmanes, ellos los crearon. Los talibanes vienen de una escuela sunni, ¿vale? Entonces yo quiero decir que eso está mal y que no tenemos las mismas narraciones, ni siquiera, muy pocas narraciones shias, de los libros shias hablan de los ríos, casi nada. Gracias. Gracias. Gracias.